Bien, gracias compañeros en Estudios de Teleprogreso, nos encontramos aquí precisamente en la Plaza de la Revolución porque en la selección del cuadribol los compañeros han estado aquí precisamente desarrollando una serie de competencias y obviamente socializando este deporte aquí en plena plaza. Hace unos momentos ellos realizaron también una actividad aquí con un combinado instituto de aquí de México y jugaron precisamente en esta plaza, ellos conociendo un poco más acerca de lo que es este deporte. Vamos a conversar aquí con Carlos Medrano para que nos informe en estos momentos, Carlos, realmente muy importante lo que se está haciendo aquí en México hasta el momento socializando el cuadribol. Sí, la verdad es muy importante, un día muy histórico para Honduras y aquí estamos ya practicando el cuadribol ya. Ya están listos para ya el día de mañana, luego de estos días que se ha socializado aquí en las plazas y en diferentes lugares del Distrito Federal. Más que listos estamos ya, estamos ya contentos ya porque ya se acerca el partido ya y estamos a punto ya ahora para que podamos hacer partido de mañana. Así es bien, gracias Carlos Medrano, también nos vamos a conversar con otros miembros aquí de la selección del cuadribol. Aquí está Marlon Euceda. Marlon Euceda, usted de... Tocó a Colón. Tocó a Colón. Marlon, aquí han estado realizando una serie de actividades aquí en esta plaza. Claro, claro, claro. Estamos aquí demostrándole a los muchachos de acá, ¿verdad? En el progreso, para que ellos puedan ver, ¿verdad? Y pues ya les ha llamado la atención a muchos, han venido incluso participando algunos niños, jóvenes ya, ¿verdad? Y esto nos alegra porque el deporte pues es llamativo. Correcto. Esto indica de que ya se están ultimando detalles para la presentación oficial el día de mañana. Correcto, correcto, correcto. Ahorita solo es, como quien dice, una probadita, ¿verdad? Para lo que vamos a tener mañana. Así es. Bien, gracias. ¿Me dijo su nombre? Marlon Euceda. Marlon Euceda. Ustedes pueden observar en estos momentos aquí, ellos siguen practicando aquí en este lugar. Y es lo que se ha socializado hasta el momento aquí el cuadribol en la Ciudad de México. Con este informe, con la colaboración de Luis Sierra en cámaras, Javier Omar Castillo, Teleprogreso.